¡Túlse! ¡Túlse! ¡Ay, Dark! ¡Me asustaste! Ya deja de hacer eso y ven conmigo. Pero estoy ejercitando. Vamos, déjalo. Tengo que contarte algo. Ven. ¿Dónde vamos? Hoy es el cumpleaños de mi tía. Y es el momento ideal para presentarte. ¿Y quieres que vaya a su cumpleaños? Claro. Tal vez no me creas y hasta pienses que estoy loco. Pero es el momento perfecto. ¿Quién organizó la fiesta? ¿Y por eso crees que es un buen momento? Escucha. La organización estuvo en mis manos. Todos estarán felices. Además, mi tía no podrá interrogarte. La atención estará puesta en ella. Tú quédate tranquila. ¿Qué ropa debo usar? No importa. Ya veremos. Ay, no lo sé, cariño. ¿Cómo estás tan seguro de que no me interrogarán? Tendré que decirles que soy modelo y con esta cara no me creerán. Será horrible. Ni siquiera sabré qué decir. Creo que no debería ir, Berg. ¿Cómo dices que no van a creerte? Mira tu hermosa cara. Mira tu hermoso cuerpo. Vamos, vamos. ¿Pedimos una copa de vino? ¿Una copa te parece bien? Es muy rara la ocasión en que podemos estar solos. Dos copas de vino. ¿Cómo no, señor? Bajar ha estado muy emocionada con toda la preparación de la fiesta. Se está esforzando mucho. Me pregunto si a Seref le gustará. Seref cree que lo olvidamos. Se sorprenderá mucho. Tras el incidente de Pinar, debe haber olvidado su propio cumpleaños. Será muy bonito estar todos juntos de nuevo. Bien pensado, Gulzum. No, querido. Fue idea de bajar. Últimamente Seref y yo estamos un poco más unidas. Me he dado cuenta de eso. Y te lo agradezco mucho, hermana. Salud por eso. Dime, Gulzum. Hola, querido. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo un poco cansado, pero bien. Salió un momento a tomar un poco de aire. ¿Qué necesitas? Escucha, no te olvides de recoger la comida que pedí para la fiesta de Seref. Sí, cariño. Voy a ir a comprar un regalo con mi hermano. No llegues muy tarde. Bien, cariño. Adiós. ¿Qué pasa con Tarik? Dijiste que tenían problemas. Todo está bien, excepto por la cantidad de trabajo. Estamos dándonos un poco de espacio. Aunque es un poco extraño. Sabes, de verdad espero no estar equivocada. Él es mi esposo. No quiero pensar mal. El amor crea y destruye. Depende de nosotros. El amor tiene mil caras. Tú sabes lo que quieres. No te salgas de ese camino. Nunca lo hagas, hermana mía. Por nada del mundo. Es como si también estuvieras pasando por una etapa similar. Suenas tan comprensivo. No, querida. Solo es un consejo de tu viejo hermano. Aún estás muy joven para decir eso. Esas flores, déjalas abajo. Sí. Perfecto. ¡Ah! Están lindas. Ahí. Y esas, por aquí. Limpia eso. Sí, jefa. Por supuesto que estoy en casa, como usted pidió. Todo listo, está bien. También está hecho. Si no confías en mí, debiste haber venido tú misma a arreglar todo. Está bien, está bien. No te enojes. Nos vemos. Señor Berg, ¿usaremos estas? Sí. Bien. Ponla sobre la mesa. Está bien. Sí. Yo pienso que a ella le va a gustar. Este es muy bonito. Sí, estoy segura de lo que te digo. Ella es de gustos muy refinados. Pero este otro es de color rosado. Yo creo que le va a gustar. Estos son muy lindos, sí. Aunque este otro es muy delicado. Mírame, lo voy a probar. Qué delicado es. ¿Y si le compramos unos zapatos? Sí, unos zapatos serían buena idea, Daphne. ¿Te parece? ¿Te gustaron esos? Sí, creo que sí. ¿Todo bien, Daphne? ¿Quieres comer algo? Podríamos tomar un helado después. Un helado. ¿Te gusta la idea? Sí. 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 No creo que... ¿Por qué no le compramos un libro a Daphne? ¿Un libro? Puede ser una buena idea. Daphne, ¿quieres un libro? ¿Quieres un libro, cariño? Sí, por favor. ¿De qué tipo de libro te gustaría? De animales. No, no creo. Con muchos dibujos. ¿Qué sucede? Mira, mi papá y mi tía. ¿Vamos? Sí, vamos a otro lugar. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Por aquí. No tenemos derecho a equivocarnos, Kader. Trabajamos con la vida de las personas. Lo lamento, doctor. Me confundí de archivos. ¿Qué hubiese pasado si el paciente es alérgico a la penicilina? ¿Qué explicación le darías a su familia? Si algo te preocupa o si tienes problemas para dormir, ve a descansar. Yo te autorizo. ¿Qué hubiese? ¿Qué hubiese? ¡Gracias! ¿Qué haces, Osman? Vamos, que hay una fiesta para Seref en casa. ¿Qué sucede, Osman? Estoy bien, señor Mehmet Finkli. Estoy bien, no se preocupe. Olvida el pasado, Osman. A veces es mejor dejarlo atrás. Vamos a la casa. Veamos. Este se ve mucho mejor que el rosado, cariño. Pero a mí me gusta el rosado. Es mi favorito. Entonces, lo del que quieras. ¡Estás vestida muy linda! ¡Te ves preciosa! A tu madre le encantará cuando te vea. Ya está aquí. Quiero que me vea. Ya viene, preciosa. Me gustaría que pudiéramos cuidarla esta noche. Ah, quizás debimos haber traído a Pinar. Nos hubieran dado cuenta con eso de la fiesta. ¿Quién es? Tenemos una familia muy numerosa, Dafne. ¡Mucha gente! Ay, Pinar estará tan feliz. Me siento culpable por no haberle dicho todavía. ¿Qué sucede, caber? Oye, pregúntale si no está ocupada y dile que venga hasta aquí, si es que puede. Sí, está bien. Gumus, ahora cambié mi turno. Creo que puedo hacerme cargo de tu invitado. Sí, qué lástima. Bien. ¿Gumus? No importa, querida. Entiendo. Entiendo. No puedes hablar. Ajá. Gracias, de todos modos. ¿Y yo qué esperaba que fuera nuestra salvadora? Mi mamá no nos va a perdonar nunca haber faltado su cumpleaños. Ahí viene. Lesucorroides. Por favor. Ayá. Lo federal.